A rojo leche yo quiero abortar, en condiciones dignas de cualquier lugar. Comiso, flotón, con intervención, de la forma que sea es mi decisión. A rojo leche yo quiero abortar, en condiciones dignas de cualquier lugar. Comiso, flotón, con intervención. Amigas y amigos de Cartago, en esta parte nosotros le invitamos a Nadia Cubatop, que están, lo va a contar mejor ella, realizando una serie de intervenciones respecto a la violencia de género, pero fundamentalmente creo que uno de los temas que a nosotros nos convocaba a invitarla a Nadia tenía que ver con eso de que un poco lo habíamos desarrollado también con las chicas de la revuelta y otras miradas, también teniendo en cuenta el caso específico que vos nos vas a contar sobre qué estás trabajando ahora, la denuncia del abuso del... ¿Abuso está bien dicho? Sí. ¿No? O sea, el término es correcto. En el caso de un ginecólogo muy famoso en Neuquén Capital, pero que uno no deja de relacionarlo con la situación que pasó en Zipoletti con el ahora candidato a diputado Suárez Lastra. ¿Suárez Lastra es? Eh, Rodríguez. Rodríguez Lastra. Suárez Lastra, también otro apellido muy vinculado siempre a la derecha. Bueno, Nadia, gracias por venir. Es decir, si querés arrancamos por lo que tiene que ver con la cuestión del ginecólogo en Neuquén, un nombre muy conocido, un apellido muy patricio de la ciudad. Sí, es la segunda denuncia que podría decirse que prospera, que empieza a poner un poco en movimiento el aparato judicial respecto del ginecólogo neuquino Guillermo Focasia. Tuve una denuncia hace varios años por una joven, también estudiante universitaria, que había sido abusada sexualmente dentro del ámbito del consultorio médico al momento de la práctica ginecológica y en su calidad, por supuesto, de médico ginecólogo. Y esto lo resalto, parece como toda una cuestión un poco circular, pero en realidad es importante destacar el contexto del abuso y la posición de poder del sujeto que ejerce el abuso sobre las chicas. ¿Por qué? Para los que no manejamos, porque también hay muchas cosas que uno las tiene que aprender y reaprender, ¿verdad? ¿Por qué es importante destacar el tema del manejo de poder? ¿A qué nos referimos? Porque es una situación abusiva que se da en un contexto que ya de por sí cualquier paciente, pacientes somos todos, de cualquier médico, de cualquier rubro, uno cuando va a un médico va porque generalmente, esto me van a poder corregir cualquier psicólogo, en caso de que a mí me equivoque y lo diga mal, pero uno hace una transferencia, es decir, uno ya deposita de por sí en el otro una situación de confianza, una situación de cuidado. La medicina es una de las profesiones más prestigiosas que generalmente solemos tener dentro de las sociedades. Entonces, todo eso conforma ya a una situación específica donde sobre todo las mujeres, en un momento encima de ir a una revisación ginecológica, no estamos ni siquiera presuponiendo en ningún momento de que vamos a poder llegar a ser abusadas sexualmente dentro del consultorio médico. Entonces, por eso yo remarcaba esto y bueno, como vos también hacías referencia a la situación del médico ginecólogo de Cipolletti, uno va porque uno confía en el saber de ese profesional al cual vas a pedir la asistencia. Claro. Y bueno, y él también haciendo uso de su poder, en este caso le niega un aborto a una chica cipoleña cuando era una situación que estaba contemplada legalmente para poder interrumpirse. Entonces, son situaciones que además después generan, una tiene que ver quizás con un poco de distancia porque es muy difícil representarse de que en ese momento estabas en una situación de vulnerabilidad y que había alguien aprovechándose de su condición de poder. En este caso la similitud es esa, es la desproporción entre la víctima y el victimario y el ejercicio de ese poder que es extra, que es en las situaciones de género, de violencia, de género, siempre hay una cuestión de superioridad de la víctima al victimario, ¿no? Pero es desde la situación, por decirlo de una manera sencilla, desde el macho, ¿sí? Pero además acá tenemos un macho que está en una condición social y profesional que incluso le da un plus, ¿sí? También entra ahí esa historia de que muchas mamás iban con las hijas. Sí, lo que pasa es que es un clásico. Digo, para reforzar el hecho de que es una persona, digamos, que interviene intrafamiliarmente. Generalmente las mujeres intrafamiliarmente vamos todas al mismo ginecólogo, con mi mamá, con mi hermana, vamos todas al mismo ginecólogo o a la misma ginecóloga y eso pasa, ¿sí? Es más, muchas veces, en este segundo caso, que sí lo tengo muy claro, él fue el médico que ayudó a su mamá para dar a luz a esas chicas que después él abusó siendo ginecólogo. Entonces cuando vos tenés, no sé, 25, 26, 27 años y vos tenés una historia detrás de esos 27 años, ese tipo, quieras o no, fue parte de tu vida porque fue la persona que asistió a tu mamá al momento del parto y después, con el tiempo, se convirtió además en tu propio ginecólogo. Entonces todo eso genera una validación que hace ese plus y que a mí me parece que incluso es mucho más violento y es mucho más reprochable también, por supuesto. Yo imagino esto en un juicio, en un juzgado, o siendo yo defensor de la parte contraria, digamos, del acusado, y me imagino que deben tener un fastidio, ¿no? De escuchar hablar en el aspecto de, bueno, qué mecanismos hay de subyugación psicológica, social, hasta económica, el tema de la encerrona también en los aspectos culturales, ¿no? De decir cómo hinchan las pelotas con este médico justo, ¿no? Y me imagino que debe provocar, yo no estuve nunca en una de estas audiencias, pero por los testimonios que hay grabado y por lo que uno va rastreando antes de preparar la nota en internet y ver los resúmenes que hay sobre distintos juicios que se dan, hay como hasta un fastidio, ¿no? De los abogados defensores o incluso de alguien que trata, bueno, no es para tanto, tal. O sea, no, me imagino porque al ser todo tan nuevo, pero también uno está todo el tiempo replanteándose cuántas veces pudo ejercer esa dominación en otros ámbitos, ¿no? Un replanteo que el varón se hace permanentemente, si tiene ganas, ¿no? Sí, es que es así como vos lo estabas explicando. En el caso de Focasia, incluso esta cuestión de género, la perspectiva de género, la consolidación de determinados estereotipos, tanto de víctima como de victimario y demás, empiezan a tratar de desarmar un entramado del Poder Judicial que hasta hace muy poco tiempo esto no estaba pasando en Neucán y en realidad no estaba pasando en Argentina. Esto tiene que ver con el feminismo y con estas nuevas miradas y lo que es de construir un montón de cosas. El Poder Judicial necesita de construirse y es verdad, esto molesta y mucho y yo a partir de ahora que soy creyente, que fuimos admitivas en la calidad yo como abogada de las chicas víctimas de este caso, porque hay muchas más que no pudieron acceder a la justicia lamentablemente por cuestiones de prescripción y demás, hincha mucho, les molesta mis planteos de cuestiones discriminatorias, de cuestiones de estereotipos y que las marco y no voy a dejar de marcarlas. ¿Por qué decís de estereotipo? Porque hay estereotipos de víctimas, sobre todo de la víctima cuando sufre una violencia de características sexuales. A ver, ¿quiénes podrían ser mujeres que podrían someterse a una violencia sexual? Y tiene que ser sumisa y no haber generado una provocación para que el otro actúe o ejerza algo sobre su cuerpo. ¿Cómo vas a tardar tanto tiempo en darte cuenta? Claro. ¿Por qué ahora? Porque ahora, ¿por qué lo decís? ¿No será que en realidad tenés un interés económico? Además porque es un médico prestigioso y por el otro lado tenés el revés del estereotipo de él construido como yo, un médico prestigioso, voy a ser un imputado de delito de abuso sexual y por segunda vez, ¿entendés? Y sí, es así. Por suerte, estas cosas empezaron a romperse y la sociedad puede verlo, de que el abuso sexual no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con el nivel cultural de la gente, no tiene que ver con el poder adquisitivo, ni de un lado ni del otro. Es algo que trasciende absolutamente de todas las clases sociales y esto empieza a evidenciarse y por eso los estereotipos están tan fuertes y se pretenden marcar, porque viene a romper con todo eso. Es un cambio de paradigma focacia para mí, por eso me parece que es un caso que es sumamente interesante y de hecho el primer juicio que se realiza el año pasado, en el 2018, es anulado en función de actos discriminatorios hacia las víctimas y favorecedores hacia el imputado y, por el otro lado, la construcción de determinados estereotipos sobre las mujeres y cómo puede ser que demoren en darse cuenta y todo hay una explicación, hay explicaciones psicológicas y explicaciones que son culturales, porque ni siquiera los jueces que estaban interviniendo podían advertirse ellos mismos en sus propias estructuras y en sus propios estereotipos sociales de cómo era una víctima de abuso y cómo era un abusador. ¿Te quedás un ratito más? Sí, cómo no. Hacemos un corte y ya seguimos con Nadia sobre esta charla respecto a los abusos dentro de los consultorios, pero también para hablar de lo que está pasando en esta zona con el tema de los derechos de salud reproductiva. Ya venimos. ¡A la ciudad de los derechos!' Yo quiero luchar, paraёрroco leche, yo quiero luchar. Por todas las primas de Gabo Verán, que crean su voz y salva. ¡Que crean tu voz, la libertad, la chingona, 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 la chingona. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Así está mi corazón. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Lista Verde Anusate. Por más debate y participación. Por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, Secretario General. Raúl Baigorria, Secretario General Adjunto. El 7 de agosto. Los estatales votamos Lista Verde Anusate. Lista Verde Anusate. Los actos escolares como una forma de disciplinamiento, de homogeneización, que ocultaba nuestras identidades. Identidades de los niños y de las niñas y de las niñes y las nuestras. Y nos empezamos a preguntar, acompañadas por otras personas, por compañeros y compañeras, profesores de historia y de sociales, a preguntar qué hacer para mostrar en la escuela esta identidad plural que somos. A diferencia de la homogeneidad que nos planteaba la Ley de Educación Nacional. Perdón, la Ley 1420. Entonces, a partir de la Ley de Educación Nacional, nosotros tenemos el marco teórico, el marco legal, para poder hacer esto, que es darle una vueltita a lo que se hace en todas las escuelas como promesa de lealtad a la bandera argentina. Nosotros entendemos que la construcción de la identidad es algo plural, es algo que está atravesado por muchas voces, por muchos cuerpos, por muchos deseos, por muchas naciones, por muchos lugares de nacimiento, digamos. Y ese es ese todo, ese cuerpo que entra a las escuelas. Y en ese sentido, la escuela tiene que dar cuenta y tiene que abrir las puertas a todo eso que hay. Tiene que abrir las puertas a las lenguas, a los deseos, a los cuerpos y a los lugares de nacimiento. Y bueno, a partir de eso, entonces, hicimos este compromiso con las identidades, con todas las identidades que pertenecen a esta escuela. Que había niños y niñas de origen mapuche, que no se reconocían mapuche porque habían sido siempre ocultados, eso. Había niños y niñas de origen quechua y de origen boliviano. O sea, algunas se identificaban como de Estado Club Nacional Boliviano y otros quechua y mara. Había niños, hijos de chilenos y chilenas, paraguayos. Y bueno, se fueron agregando las banderas. Y se hace un trabajo en relación a los deseos de los niños y las niñas del segundo ciclo y los que nos comprometemos a generar una sociedad para que esos niños y niñas puedan concretar sus sueños. Somos las adultas y los adultos. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde a Nusate. Por más debate y participación. Por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, Secretario General. Raúl Baigorria, Secretario General Adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde a Nusate.